Nosotros habíamos iniciado en Ciudad Parque el 5 de marzo del año pasado y con el dinero que nos fue ingresando la devolución de las cuotas volvimos a lanzar en junio. En este momento hay un grupo nuevo que se armó a partir de esta segunda convocatoria y hay dos grupos que están en proceso de armado, porque sabemos que los créditos, uno de los requisitos es conformar un grupo. Así que tenemos tres grupos en proceso y gente suelta que está analizando con quién conformarse como grupo. ¿Analizan después dentro del grupo cada proyecto y ahí ven la viabilidad del préstamo? El préstamo es aprobado por el mismo grupo, o sea, para acceder al crédito hay que armar un grupo con cinco familias, con cinco personas, donde cada uno tenga su proyecto armado o en todo caso se termina de rearmar y de repensar todos juntos. Y el grupo mismo es el que evalúa el préstamo de cada uno y el proyecto de cada uno y es el que lo aprueba o no. En general no es que no se aprueban los créditos, si hay algún caso en particular donde el proyecto está en deble, la finalidad del grupo es ayudar a esa persona a repensarlo y a rearmarlo. O sea, al menos nosotros desde que estamos nunca ha habido ningún caso de grupo que haya rechazado algún préstamo. ¿Cuáles son los montos máximos que se pueden estar prestando? No, empiezo de menor a mayor. Inicialmente para las personas que inician un emprendimiento el máximo es de hasta 1.500 pesos y en esa misma situación para los que ya vienen con una antigüedad de más de un año es de hasta 3.000 pesos como máximo. Aclaramos esto como máximo porque no es obligación que todos pidan el mismo monto, o sea, cada emprendedor solicita a partir de lo que está en condiciones de abonar y de la necesidad de su proyecto. Puede haber dentro del grupo una persona que tenga un año de antigüedad pero que no necesite los 3.000 pesos y pida 2.000 y otro que sí necesite los 3.000 y pida eso, ¿sí? Y después van aumentando los montos un 50% más a partir, siempre y cuando haya habido un buen cumplimiento en el pago y una buena utilización de ese crédito en el proyecto. ¿Cómo es la forma de devolución del préstamo? En los primeros créditos, en esto que yo te decía de 1.500 o de hasta 3.000 pesos, se devuelven 6 meses y siempre las cuotas son semanales. Después, cuando se avanza en un préstamo mayor, se puede ampliar el plazo de devolución y hemos prestado a personas en hasta 12 meses de pago. ¿La financiación involucra algún tipo de tasa de interés? No, es costo cero, no hay ningún tipo de interés, o sea que lo que se solicita es lo mismo que se devuelve. De los que ya están ahora activos, ¿cuáles son los temas principales de los proyectos? En general, la mayoría tiene que ver con la alimentación o con la vestimenta, digamos, ¿no? Que son las dos necesidades básicas de la población. Después hemos financiado gente en artesanías, artesanías de cuero, por ejemplo, huevo, artesanías en madera, pero centralmente las dos grandes tienen que ver con alimentos y con vestimenta. ¿Quiénes pueden ser los que accedan a un crédito? Nosotros estamos en principio por ahora diciendo y priorizando a los vecinos de Villa Ciudad Parque, pero se han acercado algunos vecinos de la villa y ahí estamos evaluando un poquito a partir de la disponibilidad de dinero que tenemos. En todo caso, van a tener prioridad los vecinos de Villa Ciudad Parque y en caso de que siga existiendo disponibilidad, obviamente que vamos a avanzar también con vecinos de Villa General Belgrano. Cuando el banquito existía en Villa General Belgrano, muchos vecinos de Ciudad Parque tuvieron la posibilidad también de acceder, así que esto es también para todas las horas, lo único que acentuamos en esta prioridad. ¿Cómo se financia el banquito para poder llegar a dar estos créditos? Esto es un programa que es del Ministerio de Desarrollo Social que lo que otorga es a instituciones... Nosotros somos como Semilla del Sur una organización, una institución administradora. Hemos recibido el año pasado lo que se llama el fondo Semilla, que fueron 120.000 pesos, que todo ese dinero ya fue entregado y es lo que nosotros estamos ahora recuperando a partir de la evolución de las cuotas. Esto genera la posibilidad de seguir que este fondo, digamos, rote y se vuelva a reinvertir en nuevos prestatarios. Los interesados, ¿cómo pueden hacer para saber más información o poder acceder? Nosotros estamos todos los martes de 18 a 20 horas en el Centro Cultural del Semillero que está en Villa Ciudad Parque, en la calle San Juan, entre Madariaga y Constitución. Ahí estamos de 18 a 20 horas y se acercan y conversamos y ahí también la gente se va conociendo con otros vecinos y muchos a partir de este venir a las reuniones se conocen y van armando los grupos.